hola mi gente que pasa buenas tardes o buenos días dependiendo donde nos veáis estamos en el programa cocinando un caza fácil con nuestro amigo y suscriptor mario camacho domingue correcto que fue el ganador del primer sorteo de la camiseta que vamos a hacer hoy pues mira vamos a hacer una receta muy sencilla que vamos a hacer con espagueti le vamos a echar un poquito de queso rallado qué bueno qué rico y una cosa sencillísima también se le puede echar tomate estamos aquí con su pareja con su novia ¿cómo te llamas? Chari 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 pues aquí estamos con una pareja que le encanta la cocina como a mí y que vamos a hacer un plato súper sencillo y súper fácil para apagar vosotros os metáis aprovechando la colación de todo esto aquí tenemos debajo el blog de cocina blog cocinando en casa fácil el blog pop puntocom para que esta receta y toda la receta que está teniendo en el canal pues la tenéis puesta a un clic del ratón y que automáticamente el enlace sale en el enlace de youtube y la receta escrita para que los torpes como yo que no tengo mucha idea de cocina la verdad podamos hacer un plato en condiciones o sea os lo ponemos súper sencillo y súper fácil ¿no Mario? hombre por supuesto aquí tiene que ser cocina para todos porque si no después que tenemos que llamar un cocinero pues no lo hacemos nosotros vale pues vamos a empezar en faena venga te vas diciendo exactamente primero vamos a echar en un cacharro agua vale lo ponemos a hervir como va a hacer chary vale perfecto le damos al fuego ya dependiendo de cada uno como lo tenga vale porque lo mismo puede ser de inducción o de de gas y el eléctrico pues te pone nuestro lo ponemos al máximo perfecto a fuego máximo a fuego máximo y ahí lo que vamos a meter obviamente es la pancha ¿no? para que se vaya haciendo ahí va lo que sí también muchas líneas vamos a poner aquí para que no hay múltiples formas de añadirle vale en mi casa yo también lo hago de otra manera pero como lo que tenemos aquí es esto le echamos un poquito de sal mientras hierve perfecto y ahora esperamos a que hierva y una vez que hierva pues ya le vamos a echando los siguientes ingredientes que si te parece podemos comentar cuáles son también vale perfecto bien con la cámara autónoma aquí tenemos ya el espagueti tenemos el queso enrollado y también para darle un poquito más de gusto pues aceite aceite de oliva ahí está también yo a veces le echo un poquito de mantequilla se la disuelvo y también quedamos rico la verdad que tiene fundamento y tiene buena pinta lo que estás diciendo tiene fundamento y buena pinta las dos cosas para que como tal el plazo pues no te digo nada cuando no lo que pasa es que ahora vamos a marchar los macarrones para que se vayan los macarrones no los espaguetis los espaguetis lo que pasa es que vamos a esperar ahí un poquito claro tiene que hervir vale 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 perfecto he tardado una mijita cinco o seis minutos más o menos suele tardar y vamos ya ya va apareciendo que es si ya se puede ir echando podemos ir echando la pasta se va hirviendo ahí va pues que se escapa se escapa ahí que está rico ahí va ahí que está bien con el espagueti si quieres echar una mano venga si quieres echar una mano ahí va también para moverlo se puede mover con una cucharita de palo de madera de madera mejor dicho de palo de madera nos entendemos ahí va de palo dice la piñano es que claro la piñano no somos andaluces ahí va y eso conforme se va hirviendo se va poniendo y esto en teoría debería de ser un poquito más fino pero ahora vamos a hacer un poco los paletis y tenemos un poco público y todo claro claro esto es espagueti y lo tenemos que lo trajo nuestra amiga delicia así que fíjate que no es ni que te lo trajo nuestra amiga delicia ahí está y ahora conforme vaya a ir bien se va se va haciéndolo ahí va ya se va poniendo un poquito mamá te estoy grabando un poquito a poco pero lo que pasa que claro no se tiene que hundir esto hasta que no se vaya también mientras podemos echarle una gotita una gotita para que le da un poquito de sal ahí ahí ya está葉 están par跟大家 haciendo ahí está ahí la Tenemos que coge más que se dirige que se vaya a ir vindise bueno vamos por un besito vamos por unOP que se vaya eso hirviendo ahí va y vamos a coger un platito por poner… ahí está ahora que te parece es y bueno mario y tú del canal como como lo llevas como lo estás viendo mucho la receta lo voy viendo la receta en la medida que puedo también por el trabajo bueno aprovechando la población de todo esto ya por eso siempre como este realizado que los miércoles tenemos un vídeo especial como este largo en directo que no se corta nada aunque estemos grabando pero de hecho no se corta nada aquí no hay trampa ni cartón y los sábados tenemos vídeo de estreno el cortito bien editado y bien hecho que va a lo claro concreto y conciso va al tiro hecho para que tú que en dos minutos te explica el plato bastante bien y te va diciendo pues como lo tienes que hacer lo tienes que cocer y acuérdate tenemos miércoles vídeo de estreno el especial largo y el sábado el vídeo de vídeo corto vale y mientras la compañera la pinche podéis ponerle el trato si queréis ahí está simplemente vaya con como se va viendo ya se va viendo más bajito lo que quiere decir que ya va a eso sí sí tengo que decir que es una receta sencilla pero hay que echarle su tiempo vamos a lo fácil a mí me encanta la pasta hay diferentes tipos de la taglieri, la italiana, la tortellini, ravioli, hay montones de pasta y lo más sencillo es el espagueti que es una comida muy buena tiene mucha proteína, mucho hidrógeno de carbono y una comida que la verdad que está bastante buena hay que darle la vuelta eh porque sí pero dos veces tiene que hacer sí, no te preocupes Chali no te preocupes porque eso solo se va a ir hundiendo sí eso solo se hunde solo ahí se va viendo que se va hundiendo poquito a poco claro porque yo tengo cariño sí ahí está ya después de para que no se falta mucho la pasta para que después un poquito para que se vaya juguendo ahí está eso muy bien un poquito a poco como dice el arrebato como dice el arrebato como dice el arrebato pues tú sabes que aún menos sale el arrebato por aquí captando que el higitalizador lo mismo te lo mete por aquí mira ya has salido el arrebato captando Un saludo al arrebato, que también le hemos hecho vídeos de hoy a Jacobo Palma Casado, que es un amigote mío que se dedica al tema de los vídeos de hoy, que trabaja con él. Un saludo al arrebato. Un saludo. Un saludo. Además, tengo que confesar que en Maidena Chuba hace poco me encanta el arrebato y tuve la suerte de verlo en directo. Lo que no tuve la suerte yo, 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 lo que ha tenido bien. Venga, Irene de la Jarafe, la feria de Maidena. Y el concierto que digo yo, llegué al final y ya estaba aquello calentito. Y ya estaba calentito y te gustó. Me encantó, me encantó. Un saludo al arrebato que vas a ir en el programa. Arrebato con Javier Armando, como que cada uno lo coloca. A lo mejor sube si no lo conocen como Javier. Muy buen tío, muy buen tío y muy buena persona. Y muy buen cantante. Se ve que sí. Pero muy buen cantante que es. Lleva ya unos pocos de años cantando. Lleva ya unos pocos, llevo unos pocos. Ahí está. Esto está ya casi, casi. A lo que aquí está la máquina. Ya va bajando, ya va bajando. Ya va bajando, ya va bajando. Ya va bajando, ya va a marchar y... Después lo escurriremos. Sí, lo escurriremos. Ahí tengo el escurridor, yo. Ahí tenemos ya. Ojo, hemos escurridor y le quitamos el agua. ¿Qué? ¿No va a caer en el de ángulo? No. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué? 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 Pero por la gracia tiene la vista perdida. Ella ya se tiene que fiar de nosotros. No, se metería ya en la cocina. Ahí está. ¿A que sí, gordita? Vamos a darle por aquí. Ahí está. Eso, eh. Ya dejamos un poquito más que vaya hirviendo una medita más. Ahí está. Qué buena pinta, ya vamos haciendo. Ahí está. Se va viendo para que se vea en la cámara. Tiene que doblar. ¿Ves? Como no se doble, no, porque va bien. Todavía le queda, eh. Todavía le queda. Todavía le queda. Le gusta al dente, al dente. Echa al dente en la pasta. Sí, sí, sí. Es lo suyo. A ver si por aquí está lo que yo quiero. No, está por allí. Por la pelda, por la pelda. No, me la dobló. Ahí. Bueno, y ahora que aprovechamos. Uno rojo. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué no? No, porque yo le quito la cocina y el dente y ya está. Ahí está. Está lo aprovechando. No, hay que decir que si yo tengo ahí en el coche. No, no, no. Míralo. Hola. ¿Te ha encontrado? ¡Eso es el envión de España! Hay que usted de correr en la media estética. Hola, mi padre. Bueno, ¿cuántas? Mueltecitas. Esto es porque normalmente no se suele pegar. Pero, por ejemplo, si hacemos macarrones y esas cosas, hay que tener siempre muchísimo cuidado. Claro. Porque aquí me he tratado que lo he dejado un poquito más suelto antes de la cuenta. ¿Antes de la cuenta? Y se pega. Se pega. Y yo le he dicho que en mi cocina no hay agresividad ninguna. No, no, ninguna. La cocina es fuera guerra, fuera malo rollo y siempre buen rollo. Siempre, siempre. Una persona que coma bien siempre está contenta. No sé lo que pasa es que siempre... A la persona se le suele conquistar con la comida. Con la comida, correcto. ¿En el estómago? Pues el estómago. Sí, 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 sí. Ahí va. Eso ya va a estar mismo, ya va a estar... Ya hemos tardado. Vamos a dar una vueltecita. Es verdad. Cuando se va a estar quieto. Siempre importante. No le da nunca que se le vaya el agua. Por eso yo siempre he hecho un poquito más de agua de la que necesita para hervir. Para que no se quede. Para que no se quede. Porque después se evapora y no... Correcto. Esto tiene ya otra pintada. Pues sí. Otra pintada. Es ajo. Ahí está. Vamos a una vueltecita. Además, una vueltecita. Siempre hay que estar pendiente. Y ahora nada más que le quitemos el agua, pues ya le echamos el último ingrediente que le vamos a echar aquí en esta... Vamos a agarrar esto. Esto todavía no está echado, ¿eh? ¿Qué? Eso todavía no está haciendo. Todavía no está haciendo, sí. Tiene que aguantar un poquito más. Sí, eso. Claro, no. Eso todavía. Todavía le queda. Lo que he hecho así, he quitado el trastomón. Y eso para grabar un cuarto de bra. Un cuarto de bra, correcto. Normalmente la cocción entera en sí, lo que es la preparación de... 15 o 20 minutos. 15 o 20 minutos fijo. Fijo. No sé cuánto llevaremos. Ya lo marcará. Sí, no te preocupes. Cuando veamos el vídeo. Son las dos en el albente. Para que vean que estamos en directo. Sin trampa ni cartón. Ahí va. No te preocupes. Quieta. Que te gusta mucho. Divino. Esto también le queda... Otro... Otro cinco minutos más. Sí, sí. Sí, esto todavía ha trabado. Deja. Un momentito. Ahí va. Deja. Deja en el escubidó ahí. Ahí va. Deja en el escubidó. ¿Está sin lío? Sí, ha estado buscando. No está por ahí, ¿no? No, no pasa. Es que tengo que ir aquí, pero... Y ya... La ha cogido la lola y ya me cayó la receta. Y ya... La metí. Y ya... En la colación de la receta tengo que confesar que compañeros que están suscritos al canal... Me han dado la tabarra para que grabe el vídeo. Y digo... Vamos a darle... Vamos a hacerlo. El ganador de cada sorteo... La condición es que tiene que salir el canal en un vídeo. Porque si no... Que lo sepa. Que lo sepa. Todo el que gane... Algún premio que... Nos vamos a acercar a los dos mil suscriptores. Va a ser el segundo sorteo, ¿vale? Cada mil suscriptores tenemos un sorteo... Que eso no lo tiene ningún canal de YouTube, ¿eh? Ahí me pongo yo el medallón. Cada vez que gane el ganador, la condición que tiene que salir... Eso, vamos, es imperminable. Me da igual lo que quiera hacer. Me da igual que haga un plato más complicado, menos complicado... Pero tiene que salir. Eso es así. Hay platos para todos los gustos. Y además en verano se pueden hacer multitud de cosas. Fresquita también. Lo que pasa es que como yo tenía la ocurrencia de hacer este... Que es calentito en verdad. Sí. Pero... Que se puede hacer... Terra ensalada, vamos. Sí, sí. Una ensalada para el veranito que también... Hay ensaladas muy buenas de pasta. Te lo hecha a huevo. 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 Eso también lleva a lo que pasa. Ahí está. Luego ya para septiembre, octubre, octubre, noviembre... Ya empezamos con el frío y ya... Y ya cositas más calentitas. Eso, efectivamente. Y la herida de huevo. Y la herida de huevo. Y la herida de huevo. Ahora ya va estando. Ya va a estar. Ya va a estar. Ya lo tenemos, lo tenemos casi. Ya está, como mi madre lo dice. Ha hecha. De vino. De vino. Ahora ya podemos ir apagando. Vale. Apagando. Apaga, cariño. Y ahora ya lo tenemos escurrido. Ahora sí parece que está el. Ahora sí. Si quieres dar al extractor. Vale. Cortamos la cucharita. Y esto, cuidado. Y eso no se le echa tomate ni el aro, sino simplemente... En este caso, no, pero se le puede echar tomate, por supuesto. Vale. Incluso a... No. Este no va a llevar tomate, pero se puede llevar tomate. Vale, perfecto, perfecto. Pero, ¿por qué ha hecho el tomate? Las cosas del directo. Las cosas del directo. Las cosas del directo. No lo habíamos hecho sin tomate. El tomate, ¿no cabía de la mata? A ver, no se vea. ¿Por qué no lo vamos a probar todo? Ahí está. Pues ya está. Ya se serviría en un plato. Lo vamos a emplatar, ¿lo? Lo vamos a presentar. Lo vamos a comer aquí. Para que aquí ya... Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Eh? Esto se lo vamos a guardar y siéntate. ¿Qué? Claro. Bueno, lo mejor el guardia quiere comer. Sí, sí, sí. Que me quedo sin comer. Porque vamos... O un calabiniere, un calabiniere de Italia. Se lo cobe también. Pinta, pinta tiene, ¿eh? Ahí está, hombre. No lo tradiciona. Que se le suele echar tomate, pero... Oye. Hay gusto para todos también, ¿eh? Bueno, yo lo voy a probar. Yo soy como el superviviente. Este que se cae de todo. No, 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 no. Hay quien se come insectos, ¿no? Bueno, nosotros lo comemos al dente, al dente. Y ahora este poquito lo vamos a echar en otro cacharrito. Venga, vamos a echar otro cacharrito. Ahí está. ¿Tenemos por aquí? Eso es, ahí mismo. ¿Y esto aquí? Sí. Este sería nuestro platito. Aunque después se le puede echar el tomatito como siempre. Vale, vale. Aquí, para que se vea. A ver si se deja coger. Eso ahora tiene que coger unos tevedores, guardo. Porque eso va a ser muy complicado. Ya, vale. A ver los tomatitos. Esperate que estamos grabando. Estamos grabando. Bueno, vamos a probar. Voy a ver cómo está. Señores, voy a por ustedes. Venga. A ver cómo está eso. Está bueno. Un poquito más el queso. Está bueno con el queso. Está bueno. Ah, no. El queso le da un jabón muy bueno. También, voy a avisar una cosa. El que tenga problemas con la lactosa, le puede echar queso y lactosa. Queso y lactosa o espagueti también sin lactosa. Y sin gluten. Y sin gluten también. Sin gluten, correcto. Ya cada uno según su necesidad de que la dache. Sí, sí, sí. Que me quedo sin comer. Vamos a echarle. Vamos a echarle. Vamos a echarle. Aquí tenéis ustedes. Vamos a echarle. Toma. Vamos a probarlo. Ponemos ahí para que no vea la cara afuera. Está bien, no se vea. Cuidadín, cuidadín. Cuidadín. Agua. 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 Tenemos que llegar a los 2000 suscriptores y no no hacemos nada, ¿cómo está eso? Está riquísimo. Ni que lo hubiéramos hecho nosotros, vamos. Así que... Ahí está. Venga, otro. Pruébalo ahí. ¡Qué rico! ¡Deliciu! Como dice el compañero, ¡Delicius! ¡Delicius! Mira. Está buenísimo. Está muy bueno. Pues nada, os vamos a despedir el programa. Ya pues yo el leto, vamos a aprovechar. Señores, antes de todo, que veáis, que me comentéis en el canal de cocina, en el Youtube, me dadle un me gusta. Compartid los vídeos. Compartid los vídeos, entrad en la comunidad, entrad en el blog de cocina y esperad a que lleguemos a los 2000 suscriptores que vamos a hacer sorteos. Está expectante. Y por favor, comentadme los comentarios, que no me comentáis nada. Yo estoy alto. Por favor, ponedme comentarios, me da igual, meterse conmigo, que soy muy feo, calvo, lo que queráis. Decidme algo, cobarde. Decidme algo, por favor, que tenemos que hacer la comunidad de la cocina cada vez más grande, ¿vale? Y no solo estamos con los compañeros y amigos suscriptores, sino que estamos con los bares, con los restaurantes. Tenemos vídeos de las propiedades de los alimentos, vamos al campo a grabar a las rajas de pollo, a los campos de trigo, vamos por todos lados, vamos por toda Andalucía. Este canal lleva dos meses y pico, casi tres meses y está haciéndose cada vez más grande todos los días un poquito. Ese es el famoso lema que tenemos. Y nada, Mario, venga, que yo me enrollo como las persianas. Venga, ¿qué vamos a decir más? Bueno, pues nada, espero que les haya gustado nuestra receta. Ya sabéis las variantes que se le pueden hacer, cada maestrillo tiene su ligrillo. Y bueno, si os ha gustado, pues lo que has dicho tú, que a compartir, que crezcamos, que se suscriban a la gente, que aquí cuantos más cocineros sean, mejor. Ahí está. Y vamos, y si queréis salir en el canal de cocina, me mandáis un privado o un comentario. Vale, la próxima vez. Tiene que ser en la provincia de Sevilla. Lo siento los compañeros de China, de México, de Guatemala, de Ecuador. No me puedo desplazar. O los de Francia, los de Alemania, los de Estados Unidos que también nos ven. españoles que están allí. Ahí lo siento mucho. Si yo tuviera un avión supersónico, pues iría a todos los lados. Pero ahora, de momento, no puedo. De momento, eh. Cuando pase unos años, ya otro gallo cantará. Cuando utilicemos el teletransporte, entonces ya nos vamos a filtrar. Y nada, y desplazarnos al... Me voy a despedir este vídeo ya, y desplazarnos que nos vemos en el vídeo de estreno del sábado, este sábado, y en todos los miércoles, vídeo especial largo, ¿vale? Bueno, por nada, mi gente. ¡Hasta luego, campeones! ¡Adiós, cocineros! ¡Adiós, cocineros! ¡Adiós, cocineros! ¡Adiós, cocineros! ¡Adiós, cocineros! ¡Adiós, cocineros! ¡Adiós, cocineros!